Al compás de los cordiales voy a cantar el código Al señor que fue mi padre, muy orgulloso lo digo Y si romperé su nombre, del rancho de Acatepulco Se divertía muy bonito, donde quiera que él andaba Siempre traía dinero, casado no le importaba Era amigo del amigo, por eso lo respetaba Bonito real de los pinos, tú que lo viste pasar Dejaste grandes recuerdos que nunca podré olvidar Montabas bien tu caballo cuando íbamos a pasear Le gustó la vida recién, las emociones muy fuertes Era gallo de pelea por esos alrededores En sus venas sangre fina, de acero sus espolones Tomaba cuando él quería, a veces le emborrachaba Hombre muy trabajador, porque nunca se rajaba Por su fuerza y su valor, su familia lo admiraba Adiós Diego Zacatecas También mi rancho querido Recuerden que Isidro Pérez fue valiente y decidido Su esposa y sus hermanos, nos echarán al olvido